Hola gente de Fiyerrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a pasar este B en el 0 a 100, sí señores, la tabla de pasión B3 está así, planeo meterme en el tercer lugar, ya les digo. Primer lugar, una camioneta GLA AMG, tiene el primer lugar, esta es un monstruo, tiene un motor 2 litros turbo de Mercedes AMG que es imbatible, 5 segundos, y eso que a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, que hacemos estas pruebas. El segundo lugar lo tiene un Ford Fiesta ST Stage 2, con unos 8 segundos bajitos, obvio ustedes dirán, ¿pero cómo así que 8 segundos bajitos no que es Stage 2? Sí, pero lo que les digo es que como aquí los carros pierden tanto caballaje por la altura con respecto al nivel del mar, y que cuentan con menos oxígeno para hacer la mezcla, 2.600 metros sobre el nivel del mar son más o menos un 26% menos de potencia para los aspirados y para los turbo cargados, más o menos un 15% menos de potencia, igual de todas maneras le castiga un Ford Fiesta STAGE 2, un ST STAGE 2, se hace 8 bajitos en el 0 a 100, que es el segundo lugar en el cuarto de milla. Y el tercer lugar por ahora lo tiene un Nissan March modificado, con 11,0 segundos, y el cuarto lugar lo tiene el Tigre, es el top 4, el cuarto lugar lo tiene el Tigre con 11.1 segundos en el 0 a 100. Recordemos que el Tigre cuando era stock, se hacía, si no es mal no estoy, 13,8, 13,5, algo así se hizo en el 0 a 100. Entonces, bueno, vamos a ver este, estando stock, cuánto se hace. Bueno, tengamos en cuenta que este carro tiene un motor 2 litros Twin Scroll Turbo, como ya lo he mencionado en otros videos, pero para los que lo ven la primera vez, bueno, recordemos eso. Este carro en Argentina promete en el 0 a 100 6.6 segundos, pero recordemos que a Colombia este carro llegó con unos 20 caballos menos de potencia, así que yo le calculo que al nivel del mar o al nivel de Buenos Aires, donde le hicieron esta prueba a este carro, como tiene menos potencia, se tiene que hacer, pero con los 20 caballos menos de potencia que encuentre este auto, porque llegó a Colombia así, con 256, no con 275, más o menos estaría en unos 7 segundos bajitos en el 0 a 100. Vamos a ver aquí a la altura de Bogotá, cuánto le logramos sacar. Aspiro unos 9 segundos altos, ojalá que alcance a los 9 y no me vaya a meter en los 10 segundos. 10.1 segundos, metiéndonos en el tercer lugar por ahora de la tabla del 0 a 100 de Pasión B13, sí señores, detrás del Ford Fiesta ST Stage 2 y adelante del Nissan March modificado. Haciendo una observación, el carro está perdiendo mucho en la salida, si bien partimos con el Launch Control, estamos perdiendo tiempo, ya que el carro viene muy mal programado de fábrica, o sea, obviamente este turbo da mucho más, pero por cuestiones de programación, el carro está perdiendo mucha potencia en la salida al arrancar, así arranquemos con el Launch Control. Eso está haciendo perder mucho tiempo en el 0 a 100, la salida, ustedes saben, todo lo que sea cuarto de milla o 0 a 100, lo hace perder, el arrancada es clave, pues. Y si en la arrancada estamos perdiendo tiempo, pues obviamente el tiempo se sube, sin embargo, logramos un muy buen registro, digamos, de terceros en esta tabla de autos de Pasión B13. Si ustedes quieren traer su carro y probarlo, no más, contáctenos en el Instagram, como Vicentico Raya El Piso B13, nos escriben y probamos su auto. Y recuerda que lo importante no es qué carro tengas, sino cómo lo disfrutes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!